El hospital ante el incremento de casos por COVID-19. La cuarta semana de octubre comienza con datos esperados por el incremento de casos y la llegada de la época de la gripe, donde en el hospital comarcal va a tener que abrirse de nuevo la segunda UCI y prepara la tercera planta ante la probable subida de ingresos, según se evidencia de los datos aportados al Sol Antequera por el delegado provincial de salud Carlos Bautista Ojeda. A nuestra pregunta en la visita del consejero de presidencia por el estado de las obras, Elías Bendodo, ahora mismo hay en el hospital comarcal. Hay 17 pacientes ingresados, diagnosticados de COVID en planta, tenemos 6 pacientes en la UCI y 4 intubados. Tenemos una planta dispuesta exclusivamente para pacientes, vamos por adelante y vamos buscando espacio por delante para no tener agobios, para ingresarlos. Y bueno, ya sabéis, estamos haciendo un trabajo muy bueno en el área de gestión. Con estos números, la segunda UCI se tendrá que poner en funcionamiento, seguramente en la sala de recuperación de operaciones como ya pasara en el inicio de la pandemia. Y además de tener ya la cuarta planta con la mitad de aislado, se prepara a despejar la tercera para lo que haga falta en previsión a los meses malos de invierno, como ya ocurriera en los fatídicos meses de marzo a junio. Mientras, este lunes 19, la Junta comunica de las nuevas estadísticas de la pandemia. COVID de San Marcos tiene un nuevo fallecido, por lo que ya son 38 oficialmente en la comarca de Antequera. Siguen subiendo los casos en la comarca, que ya tiene 1.389, y Antequera Ciudad, Q470. En los últimos 7 días han dado positivo 146 personas nuevas en la comarca, de las que 10 han tenido que ser hospitalizadas, 2 en la UCI y han fallecido 3. Y en Antequera 58 casos nuevos. El total, por tanto, desde el inicio en Antequera llega a los 470, con 184 curados y 12 fallecidos. En cuanto a la comarca, son 1.389 totales, 424 curados y 38 fallecidos. Hay que seguir cumpliendo con las recomendaciones porque depende de uno y de quienes nos rodean de no estar en estas estadísticas y no tener que ingresar en las urgencias del hospital, que desde el miércoles tendrá su doble circuito diferenciado. Por usted, por los suyos, por todos, por el esfuerzo de los sanitarios, cuídese y cuide de quienes nos rodean. Solo así pararemos esta pandemia. ¡Gracias!